Me contó su triste vida Lo que pasó aquellos tiempos Con unos varios amores Tanto daño le hicieron Una amiga mía Tristemente me contó Me contó su triste vida Lo que pasó aquellos tiempos Con unos varios amores Tanto daño le hicieron No fue ni una vez No fueron ni dos veces Tampoco fueron tres veces Si no fueron cuatro veces De que le hicieron así Ay que triste verdad de Dios No fue ni una vez No fueron ni dos veces Tampoco fueron tres veces Si no fueron cuatro veces De que le hicieron así Ay que triste verdad de Dios Ahora vive feliz Brillando como una estrella Con su lindo nuevo amor La vida ya no es igual Con el temor que ella tiene De volver a sufrir lo mismo Ahora vive feliz Brillando como una estrella Con su lindo nuevo amor La vida ya no es igual Con el temor que ella tiene De volver a sufrir lo mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una amiga mía, tristemente me contó, me contó su triste vida Lo que pasó a diez tiempos, con los varios amores, tanto daño le hicieron Una amiga mía, tristemente me contó, me contó su triste vida Lo que pasó a diez tiempos, con los varios amores, tanto daño le hicieron No fue ni una vez, no fueron ni dos veces, tampoco fueron tres veces Si no fueron cuatro veces, de que le hicieron así, ay que triste verdad de Dios No fue ni una vez, no fueron ni dos veces, tampoco fueron tres veces Si no fueron cuatro veces, de que le hicieron así, ay que triste verdad de Dios Ahora vive feliz, brillando como una estrella, con su lindo nuevo amor La vida ya no es igual, con el temor que ella tiene, de volver a sufrir lo mismo Ahora vive feliz, brillando como una estrella, con su lindo nuevo amor La vida ya no es igual, con el temor que ella tiene, de volver a sufrir lo mismo Venga, venga, venga Y vamos por el temor que ella tiene, vamos a la pista, huelga, huelga Salud chico, dos Chico, dos La vida ya no es igual que ella tiene, de volver a sufrir lo mismo La vida ya no es igual que ella, en la lista, órgano no podía vivir lo mismo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!